Tú, un amigo, mas yo que digo, tú estás más dentro de mí. Sé que te quiero, siempre te espero, dime que quieres saber de mí. Sí, yo voy viviendo, mas con el tiempo no sé el camino de tu amor. Tuve errores, otros amores, más importante tan solo tú. Cómo he podido abandonar tus brazos, cómo has podido vivir sin mí. Pues el cariño no es como un viaje que partes hoy o mañana, quizás. Na, 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 na. Tú, un amigo, perdón si río. Si tú has cambiado, no nada sé con quién viviste todos los meses que no has vivido junto a mí. Si te gustaba mi vestido de seda, ¿qué está pasando? Te moda hoy ya, mas en tus ojos yo vi la luz de entonces. No continúes mirándome así, tú no comprendes que yo no estoy sola. ¿Qué más quisiera decirte que sí? Y qué locura, una tortura, que el día muera y yo siga aquí. Y si en tu cuarto pase algún rato, fue una visita y nada más. No, 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 no. En la ventana veo brillando una estrella. Entre mis brazos reposas tú Sé que mi vida ha sido muy triste Errante Tuve ocasiones Y diré que no Sé que mañana No seré tu amante Por una noche Digamos adiós Digamos adiós Digamos adiós Digamos adiós